¿Qué es la tolerancia? Hola, mi nombre es Alberto Barradas, soy psicólogo clínico y quisiera hablar hoy un poco sobre la tolerancia. En estos momentos Venezuela se está encontrando en el zenith de un proceso electoral. Dentro de muy pocos días vamos a escoger un presidente. O escogemos un presidente o reafirmamos el que ya tenemos. Y para nadie es secreto que sin duda alguna en Venezuela hay una polaridad. Y esa polaridad lamentablemente se ha convertido en muy intolerante. Nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, la comunicación entre hermanos, entre ciudadanos de la calle se ha ido colocando de una manera muy negativa, con muchos insultos y de alguna forma en términos políticos realmente se han caído a insultos, ofensas y realmente no ha sido el mejor ejemplo de una buena sociedad y de una buena convivencia. Hoy en día, en este proceso electoral, donde estamos a punto de escoger o reafirmar un presidente es importante que entendamos lo fundamental de la tolerancia. Tolerar. Tolerar significa fundamentalmente respetar el punto de vista del otro. Entender que cada uno tiene una visión diferente y tiene una forma de pensar diferente al otro. Cada personalidad es una personalidad única, es indiscutiblemente estructural en términos de emociones. ¿Qué significa esto? Pues sin duda alguna que cada uno de nosotros es un universo específico. Entonces, tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos conceptos y siempre son diferentes a los demás. En muchas cosas coincidimos, en otras no. Pero el que tú pienses diferente a mí o que yo piense diferente a ti no nos da de ninguna manera el permiso a ofendernos, a insultarnos y a decirnos cosas que realmente van a ofender la dignidad humana. En psicología tenemos un concepto y en derecho también se llama violencia psicológica. Cuando yo te insulto, cuando yo te grito, cuando yo de alguna forma estoy planteando en un lenguaje altisonante, lleno de gritos, yo estoy produciendo una violencia psicológica y las leyes penalizan eso. Nadie aquí habla de eso y de eso hay que hablar porque yo tengo que respetarte a ti y tú tienes que respetarme a mí. Aunque pensemos diferente, aunque tengamos ideas contrapuestas, el respeto, la ponderación, la sindéresis, la comprensión de posturas, sin duda alguna eso es un elemento importante. En Venezuela debemos bajar los niveles de insultos, debemos destruir, pulverizar todo lo que tiene que ver con el irrespeto, no al otro, no la idea política contraria. Lo único que hay que pulverizar en Venezuela es sencillamente el odio, la intolerancia, el hecho de que no podamos comunicarnos y decir yo soy de un color político y tú de otro y pensamos diferente. ¿Y cuál es el problema? De alguna manera también es importante que tengamos en cuenta que lo más fundamental en una sociedad es hacer país. Y hacer país o hacer patria, que por ahí está como muy de moda ese asunto de hacer patria, significa solamente vivir en consonancia, vivir civilizadamente, vivir respetándonos los unos a los otros, entendiendo que tenemos posturas diferentes y sin duda alguna todos tenemos derecho a pensar de forma distinta. Entonces, en estas elecciones, antes de ella y después de ella, tienes que comprender, sin duda alguna, que hay que respetar el pensamiento contrario, hay que entender que cada cabeza es un mundo y que cada quien ve la realidad de manera diferente y dependiendo de los lentes que se pongan. Te invito a la tolerancia, te invito a respetar nuestra opinión, yo respeto la tuya, respétame tú la mía. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.